Tras meses de controversia pública y una profunda crisis interna, los Caballeros de Malta, una antigua orden religioso filantrópica con presencia en todo el mundo y con numerosos asociados en México, eligió a su nuevo jefe en busca de la serenidad perdida. Siguiendo un añejo protocolo, los miembros del máximo órgano directivo de la organización eligieron como gran maestro de la soberana orden al italiano Giacomo Dallatorre del Tempio Di Sanguineto. Como es tradición, este día el directivo prestó juramento en la Iglesia de Santa María, ubicada dentro de la sede de la Orden en Roma, ante los miembros del Consejo y del delegado especial del Papa Francisco, el arzobispo Ángelo Becho. Como acto final, la bandera del gran maestro fue izada hasta la cima de la Villa Magistrale, un imponente edificio ubicado sobre el Monte Aventino que, desde el siglo XV, es el emblema de la soberana orden militar hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta. En la sala capitular de la Villa se realizó la elección de esta semana, que ha sido el último capítulo del peor choque al interior de esa poderosa y acaudalada orden, que por primera vez en su historia moderna vio cómo sus legítimas autoridades llegaron a desafiar directamente al Vaticano. Finalmente, el pontífice decidió designar a Ángelo Becho, número 3 del Vaticano, como su enviado personal para la orden y dio instrucciones para iniciar un profundo proceso de reforma interno cuyo objetivo es desmundanizar su vida interna. Con información de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex.